Vamos a comprar los ingredientes para hacer un pastel en un castillo en Francia Pues este es el mercado francés, hay miles de vinos Y esta es la sección de mantequillas, vean, esto había visto algo más hermoso Hay 85 mil tipos y todas son hermosas No sabía si irme con la President o con una más artesanal No sé esta que no conocía, pero decidí irme por lo seguro y agarré muchas de estas Para la crema batida me recomendaron esta, pero estaba como en Tetra Pak Entonces dije, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar Me fui a lo seguro, agarré esta refrigeradora Y me recomendaron que con que diga Normandy es para hacer el chantilly Después agarré el azúcar glas y no alcanzaba una y un señor me ayudó con mis superfrancias Después agarré el azúcar granulada, los huevos Y vean la sección de repostería de este mercado, había todo Era como una tienda de repostería Y así es como se ve un carrito para hacer un pastel en Francia Así que vamos a hacerlo